Los datos fueron publicados en la más reciente edición del Ranking Times Higher Education para Economías Emergentes 2021, en el cual participan destacadas universidades de Colombia y del mundo. Al igual que la mayoría de los rankings internacionales de renombre se tiene en cuenta la reputación académica de calidad de los diferentes programas, así como los resultados de investigación, recursos para la investigación, las citaciones de los mismos resultados de investigación y la componente internacionalización que se tiene dentro de la universidad y transferencia a la empresa. Este importante ranking internacional mide varios indicadores de desempeño, entre los que se destaca el de investigación, eje que se ha venido fortaleciendo de manera preponderante en la UIS. En este ranking el 50% de la ponderación tiene que ver con resultados de investigación, tanto el volumen de resultados de investigación como las citaciones e impacto de estos resultados. naturalmente para la universidad es mostrar que el ecosistema de apoyo a la investigación está dando sus frutos y se sigue consolidando, no solamente con resultados a nivel regional, nacional, sino a nivel internacional. Este posicionamiento que se viene ganando la universidad a nivel internacional demanda también muchos retos para seguir robusteciendo los ejes misionales de docencia, investigación y extensión. 606 universidades participaron en el ranking 2021, representadas en 48 territorios. Como novedad, en esta edición, la Universidad Nacional de Colombia, que ocupaba el tercer lugar entre las universidades públicas en 2020, pasó al primer lugar y la de Antioquia, que el año anterior punteaba en el ranking, pasó al tercer lugar. La Universidad Nacional de Colombia